Es por los negros, no te preocupes. ¿Ya casi estás lista? Ya, ya casi. Ya sabes lo que dice la tradición, que no hay novia que no hay nada. Ya sé, yo estuve a dos de pensar que tu madre me iba a dejar plantado en el altar. A ver, déjame verte. Qué bonita estás. Pa, lo dices porque soy tu hija. Gracias. Decidí callar para... para no lastimarte. ¿Me ayudas con el cielo? ¿Por qué? Ahí está. Mira que ponemos tristes. Va a que borrar a nadie más para...